¡Mexicali en la playa 2012! Ya se levantó el chirrón, ahora va a darle al revés Yo no habré de irme primero, ni tampoco irme después Vengan a buscar un hombre, ya no le van a robarme A mí me gusta el peligro, es que quieren acabarme A mí me gusta la locura, y me gusta la locura Saludos a quiénes? Saludos a quiénes? Saludos a los mexicanos africanos, ¿no? ¡Saludos a quiénes de mexicanos africanos! ¡Necida! Y de este espanto barque, en la tierra y en Roma de Zuna Y el cabriego se mostró, desde que lloré en la cuna ¡Gracias! 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 Soldado Imperial en la playa no nomás ¡Saludos a los aires! Yo lo del reino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!